hola amigas amigos cómo están hoy venimos a en la tienda ross vamos a ver qué ofertas hay el día de hoy a 10 dólares estos zapatitos por lo que estoy viendo tiene muchísimo descuento en zapatos como siempre estos están a 33 dólares estas botas en descuento de 35 a 24 dólares esa es la marca súper barato estos descuentos miren a 13 dólares de 35 a 13 dólares 14 dólares a 17 dólares estos botines estos miren ahí está la marca estos no están en descuento cuestan 40 dólares estos son de la marca puma pero estos no están en descuento miren son así a 40 dólares esto sí está en descuento a 21 dólares estos son de kate's pay miren en descuento a 35 dólares de 50 a 35 talla 8 estos en descuento a 3 dólares estos en descuento a 3 dólares pueden creerlo de 19 a 3 dólares son así estos a 10 dólares estos en descuento a 14 dólares estos de mark fisher a 19 dólares a 19 dólares tienen muchos zapatos en descuento 14 dólares tienen muchos zapatos en descuento estos son así son así miren son así miren son así miren son así a 10 dólares aquí hay más descuento por todos lados a 19 dólares de 27 a 19 dólares estos son los zapatos de 9 west y estos de jessica simpson a 23 dólares estos son los zapatos de 9 west estos de tomahill figure a 11 dólares estos de tomahill figure a 11 dólares de 28 a 11 dólares talla 8 y medio y estos otros a 8 dólares de 22 a 8 dólares y lo mismo 8 y medio estos de Guess miren el precio a 8.49 talla 9, son zapatos muy grandes y aquí siguen estos pobres zapatos que tienen muchísimo tiempo aquí a 8.49 14 dólares estas son las sandalias a 10 dólares y que me dicen de estos de la marca Puma a 25 dólares están interesantes y aquí están estos a 20 dólares miren de 28 a 20 dólares están bonitos estas son de la marca Bibi y tienen un precio de 10 dólares 10 dólares Jessica Simpson y 13 dólares estos cuestan 13 estos de Sam Edelman también parece que ya tiene tiempo que los he visto aquí y por eso miren cuando cuesta ahora a 3 dólares con 49 centavos como pueden ver etiqueta rosa sobre etiqueta rosa varias veces aquí están estos otros miren ahí está la marca estos tienen un precio medio de 70 dólares y que me dicen de estos otros bien interesantes a 40 dólares ahí está la marca talla 4 y estos también parece que tiene tiempo que están aquí y no se las quieren llevar ahí siguen aquí está esta bolsa de Steve Madden miren qué bonita sólo para lo necesario nada más qué precio tiene ahí está a 20 dólares cuesta 20 esta es una de Tommy Hilfiger son unas bolsitas chiquitas a 20 dólares está lo mismo es Steve Madden y esta cuesta 20 dólares aquí está esta de Tommy Hilfiger 22 dólares esta es una que es una bolsa grande 43 dólares 43 dólares otra de Steve Madden una bolsa chiquita a 30 dólares ochenta y ocho precio original esta es una de Aldo miren su asa es así 30 dólares 30 dólares aquí está esta otra bolsa a 21 dólares esa es la marca esta es una juicy miren qué bonita a 25 dólares ese es el precio original esta es una de Nine West 29 dólares esta es otra que es 40 dólares aquí está esta bolsa de Bexy Johnson una bolsa como para un fin de semana a 30 dólares siendo 18 precio original este es de la marca Puma a 21 dólares de 30 a 21 esas son la ropa que está en descuento Michael Kors a 28 dólares de 40 a 28 dólares Vince Kamuro a 6 dólares de 17 a 6 dólares y esta esta blusa es de DKNY a 8 49 miren es así la manga bien interesante a 4 dólares de esta playera adidas adidas este es de la marca adidas a 13 dólares ahí está el precio original este es un traje de baño miren el precio a 3 49 este es un pleaser de la marca náutica a 14 dólares precio original 109 con 50 centavos esta otra sudadera de náutica a 16 dólares esta blusa a 5 dólares con 49 centavos la manga es así Michael Michael Kors 98 precio original a 21 dólares estos son de la marca rebook a 17 dólares un un klein a 17 dólares 99 precio original el material se siente muy bien este es de Calvin Klein a 20 dólares 139 139 original es un enterizo 10 dólares de un klein 119 precio original este otro vestido Calvin Klein y lo mismo 20 dólares tiene un cierre aquí 129 precio original y este hermoso vestido es de la marca GKNY a 20 dólares miren la manga es así 99 precio original aquí aquí está este otro vestido a 15 dólares talla 16 y miren el precio original 225 ahí está la marca está está hermoso vestido largo aquí 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 está este otro vestido de Michael Kors a 40 dólares este si no está en descuento 155 precio original y es así miren qué les parece y ya con este terminamos muchísimas gracias por su apoyo gracias por pasar por su tiempo les agradezco mucho cuídense mucho Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente video